¿Dónde está la Carmen? ¿Dónde está la Carmen? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Sale, Polipe! ¡Cama! ¡Cama! ¡Dice paterna que si la Carmen pasa, le da un beso! ¡Vaya, Carmen! ¡Qué libre, lo voy a pasar! ¡No lo pasa! ¡Mira, Gile, ya, viene a reclamar su beso! ¡Sale, Polipe! ¡Lipe! ¡Descansa más, pichas, porque eso no va a aguantar! ¡Carmen, dale! ¡Sí, va, Alipe! ¡Sí, va, Alipe! ¡Carmen, si no pasa, no va a comer! ¡Hasta el hambre, me ayuda! Si eso es lo que necesita, ahí, no comer. ¡Por eso! ¡Yo tengo hambre! ¡Yo tengo hambre! ¡Y yo tengo hambre! ¡¿Dónde está la comida?! ¡Qué vergüenza, niña! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy, vení a este lado, decime algo! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Y decirle que le voy a quitar las cocas también! ¡La que tiene escondidas en el cuarto! ¡La que tiene escondidas en el cuarto! ¡De comida, de comida, de comida, de comida! ¡Mira, que no te he quitado la vista de encima! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Es que es duro, hijo, mira! ¡Yo necesito un taladro! ¡A creer lo que le voy a decir, ahí! ¡A bailar, fue, mire! ¡No, le voy a decir, te voy a dudar para que te escapes con paterna, vas a creer! ¡Y con eso la motivó! ¡Ajá, hoy en la noche vamos a salir y vamos a llevar a paterna! ¡Pero eso no dio para que te brinco! ¡Ah, mira, pues iba a ser para ella! ¡Mire, pues allá van las dos que la llevan siempre, ve! ¡Por razón paterna la mandó rápido! ¡Ay, ya! ¡Ah, es paterna, mira, mira! ¿Bien? ¡Sí, sí le dice! ¡De comida están hablando! ¡Asegurable! ¡Vos, el alimento! ¡Vos, el alimento de ella! ¡Vos, la comida, pues! ¡Ok, Lipe, dale, pues! ¡Si va vos, papá! ¡Ay, va taladro! ¡Si no está fácil, Lipe! ¡Si no está fácil, yo le choco, no temen! ¡Ay, sí, sí! ¡Dale, pues! ¡Vamos a ver qué es eso! ¡El capricho, no! ¡Maduro, maduro! ¡Es que salga la carne que está adentro, ya! ¡Es que la carne no la le saca a la poca, a la churro! ¡Ahí le hemos tirado! ¡Ya le dijimos que si no pasa, te va a gozar! ¡No le damos poca! ¡No tengo con llave, no hay problema! ¡Voy a acatar! ¡Hala, Lipe, va a poder! ¡Voy, Lipe, dale, dale! ¡Lipe, aquí te está esperando la Casey con un beso! ¡Como sabe la Casey que no va a pasar eso! ¡Tiene que pasar! ¡Mira, Julio la socove! ¡Pues sí! ¡Mira, Lipe, mucho a la jefe! ¡Sale, pues, Lipe! ¡Mucho tiempo estamos perdiendo ya! ¡Tenemos que seguir con el entreno! ¡Sí, no, cho! ¡Sí, no! ¡No, cho! ¡No, ya, ya, concentrado! ¡Lipe, Lipe! ¡Lipe, Lipe, Lipe! ¡Ya, Lipe, ya, ya! ¡Dale! ¡Lip, vos, pa! ¡Capricho, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, ya te fuiste! ¡Lipe, Lipe! ¡Ay, no! ¡No! Ok, última oportunidad para... ¡Pey, pey, pey, pey! ¡Pey, pey! ¡Dónde está la delicia! ¡Y dónde está la delicia! ¡Y dónde está la delicia! ¡Y dónde está la delicia! ¡Cómo, abuelo! ¡Vamos, dos pey! ¡Despuéte! ¡Despuéte! ¡Dale, pey, pey! ¡Después! ¡Después! ahora sí avanzó matón pero ahora sí falta lo más fácil y ya agarrarte bien primero agárrese bien primero ahora ahora te agarraste bien primero para asegurar la tacada a dónde está la delicia a acabar este tortuguita para la camila pues vaya camila de cantarse camila dale desde aquí otra vez ya para que agarre la práctica porque haya paja sí pero ahí es para qué va a pasar dale de ahí para que agarre la práctica ya mañana va a pasar completo la técnica primero camila a dónde está el quebracho a dónde está el quebracho la mano o pie mano o pie carmen carmen carne 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 vamos a ver es cierto adónde está el carmen adónde está el carmen adónde está el carmen no está si llevas técnica mano pie mano pie mano pie mano pie hija no las dos manos juntas mano pie pie mano pie pie mano 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 pie pie mano 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 pie 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 mano mano pie a tener mano primero mano primero mano 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 primero de pie mano 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 primero mano primero mano ahora si llegaste no te des no te des no te des eso eso mano mano primero vale 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 eso eso mano mano vale llegar 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 a eso eso a como cuesta llegar mano a mano vale cantar no 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 y en la rama puchica no puede ser al adonde está la unión que le faltó ya al último intento pero a capricho si sacó ahora y no aquí tenía las manos es que mira me recordó de la vez y con le decía que el dolor es mental carmen hoy sí puedes darle pasarte al otro lado mamá nadando ah pues ya para que la va a pasar claro la pasaste de aquí por la que dijiste que te quería pasar la hija si yo creo que no polito mágico mañana no ya 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 tiene muy cansada la mano mañana la vamos a probar con dale que poder darle a hacer de cuenta que la piscina vaya a dónde está la de anayeli adónde está la mayeli para chugar si va a caer chugas chugas sonreí para la cámara de chor porque vas a caer ella no puede mirar ya no aguantaba y cae ahí cae ahí cae ahí cae ahí cae ahí cae mira ya no aguanta ya no aguanta ya no aguanta dos veces más me va haciendo caer más dicha no puedo más que todas las secas todavía vaya carmen huela carmen dale pues lipe solo va fallando la carmen y lipe va no la camila pasó una vez o sea no completo pero pasó lo mismo que la que la andrea a la nadie se ha pasado completa norma sí y también no la pasaba de allá tenemos que hablar seriamente la norma de vos y yo camila oye por tu culpa como están acabando las de la ciudad mirave oye carmen moqueo del campo mirame está acabando por tu culpa san isidro san isidro san isidro san isidro san isidro y san isidro la camila la camila